Te da igual ¿Yo pinta de haches? Ojito, porque con esta yo no me llevo bien Cuidado, cuidado que va a volar algo por aquí Ha marchado, ¿eh? Vamos, Ripley Bueno, Nipley Ripley es la de Fortnite Y tú eres la de Nisu Espera, que no veo Con la mierda esta Vuelve para allá No te oculto de que quieras ir al del gancho de nuevo Ayudándose codo a codo Vamos a por la siguiente Tú y yo tenemos cara de mecánicos Vamos, dale duro El recorrido Vamos a hacer aquí el recorrido del bacalao Vamos fumando porro de lado a lado Tengo con la vista que viene por ahí Ojito, que de ahí tiene ángulo Perfecto, ¿eh? Pues tiene pinta de que no quiere dejarle a este Tiene pinta de que se quiere casar con él aquí No me ha visto, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Be careful, my friend Pues claro, me la coge con los dientes, pues No, no, no No me ha visto No me ha visto Primo Soy buena gente Porque soy buena gente Que si no te quito yo el palo Buen rescate, ¿eh? Se le ha metido por detrás, bien hecho Oh Eh, wow Eh, wow Pues toda esta muerta Yo que tú iríamos a reparar y nos dejamos de memada Vamos a quedar tú aquí A ver si puedo echar una manual del suelo Vamos, 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 vamos Que no haya sido tarde el momento este A chupar la prima A chupar la prima A chupar la prima A chupar la prima Vamos Dame que me gusta lo duro Dame que me gusta lo duro Lo suponía Oh, casi Cuño, está mirando al motor que estábamos haciendo, tío Esta está reparando este, ¿no? Oh, me la juego Pero ¿y esa qué hace ahí? Hola Pero ¿qué hace ahí el random ese? Vamos La fucking adrenalina de los pobres Pues nada, tú Nos salvó un champiñón que estaba por ahí escondido Y la voluntad de hierro, literal Porque se pensó la tía Que estábamos detrás de la estructura Pero ahí se encontró otro Hostia Se la llevan los dientes, chaval Se la llevan los putos dientes, tú Hostia Me pone el hacha de sombrero No, la puta madre Qué hostia me ha dado, tío Bien jugado Bueno, si corre el otro a lo mejor me levanta Gracias, primo Joder, tío Otra puta jantres, tío En serio, me cago en su puta madre En su reventa Me cago en todo lo cagable Tomar por culo ya La hostia puta Ay, madre de Dios Otra vez Ya los dientes se quedan ahí escondidos El subnormal profundo Mientras que estoy chaseando Y el otro ahí Subnormal El subnormal profundo Otra jantres, tío, sí Hoy es el día de la jantres, macho Yo creo que no he visto el juego Que era gilipollas, tío Bueno, eso lo hace siempre, pero Vamos, Mr. Bean La madre que te parió Lara, tú tienes la de reparar Tenemos que ir contigo A mí ponerte por poner, no A mí te pones para enseñarla Si no, es un parguela Toma Lo que respete ¿Qué haces, primo? Si me has visto que estoy aquí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Te falta fuerza, eh Por cierto, ¿dónde cojones está su radio de terror? Casi, ¿eh? ¿Qué está, pahúa? ¡Hala, pahúa, hala, pahúa! ¡Hita puta madre! Digo, joder, a ver si le pego bien la hostia Con el palo, tío Allá está el pajugo del... Corre, 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 prima ¡Qué grande eres! ¿Qué coño tienes y cómo te lo como? ¡Una otra gando! ¡Ultro bien, eh! ¡Ay! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamasita! Joder, la he cogido con los dientes ¿Puedo decir lo mismo? No sé, tío, qué le pasa al radio de terror Supongo que esa era alguna habilidad de esas manitas No es, creo El del doctor A la otra Los cánticos gregorianos Buena esa Tampoco puedo hacer más, tío O te saco O ahí te pudres, ¿sabes? Aquí está, tío Pero si es todo el tiempo indetectable, cabrón ¿Tiene algún ado o algo así Que le hace indetectable ¿O cómo va la vaina? 7,000 La huntry es en plan full serie, eh ¡Me puedes comer todo el rabo! El cimbrel matutino Con la forma de un pepí No, que por delante chagotas Y por detrás Le cuelgan dos pelotas Bueno, si quieres le tiras el palet ahora O no le tiras nada Has venido a túnelarme a mí Me vas a comer todo el fajo de billetes Que tengo ahí colgando, ¿sabes? Ay, que me ha visto Casi me la mete Hija de verra, sube La pobre Meg, tío Vaya susto se llevó Aguanta, Meg La otra, la Lara Croft La Lara Croft ¿Qué pasa, tío? Mierda, ¿no? Venga, sígueme, sígueme La otra Lara, tío Está como los gamusinos, macho Está de decoración Y de, ¡ay, la Lara! Vaya y cídico He visto algo ahí, macho Claro, ahí está Toma la mierda, güey Y te recuperas, te levanto Aquí la Meg la ha leado, tío La otra no la levanto Ni por todo lo que del mundo ¿Ves que cuando hace lo de la taquilla Pierde el radio? ¿Veis, cabrón? Pero termina el motor, hijo de perra Ya leís El mamarracho Que no ha terminado el motor Vamos a enseñarle que queremos terminar el motor Hasta con el pavo Pues no sé si irá a reparar el motor suyo Muy cerca del motor, tío Joder, tío Es que Es que ni pa' ninja, coño Es que ni pa' puto ninja Hostias ¿Tú qué hago aquí? Madre mía, tremendo de pales, eh Tremendo pales de mierda ¿Me ha visto? Coño, la puta madre Pues nada, tío Esta gente tiene varias reencarnaciones en la vida Y encima explota el motor Madre mía, cómo está el motor Solo lo termino yo ni en cuatro años Vale, le está pegando ahí en el gancho Por lo tanto, no ha mirado pa' acá Creo que aquí salía la trampilla En una de las partes de aquí O en dos Mira, tengo papel higiénico Porque se me tengo de limpiar el culo también Primero me voy a curar, tío Perdí el mazo de tiempo No, eh, no No, eh Te estoy diciendo que no Te estoy diciendo que no Por aquí tengo un palet, goto Pero se ha atravesado el palet Que lo he visto ¿Qué me va a hacer? ¿El tour de España por aquí o qué? Esto es el tour de la conquista Vamos, hatres Apóyame moralmente Esto es la remolona, eh Pero el botiquín por lo menos sirvió para algo Yo creo Yo voy así, eh ¡Olé! ¡Salehanta hernusa! ¡Grande la rusa! ¡Salehanta hernusa! Gracias por ver el video.